El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, invitó al jueves a empresarios locales y extranjeros a invertir en el país sudamericano al inaugurar el evento Ecuador Open for Business 2021, el primer foro internacional de inversiones que organiza el gobierno. En el foro, que se realizará durante dos días en Quito en un formato híbrido, virtual y presencial, participan más de 2.500 asistentes entre altos inversionistas y empresarios para conocer las oportunidades de invertir en Ecuador. Lazo, quien fue empresario y banquero, expuso el clima y oportunidades de inversión que su país ofrece al mundo en momentos en que Ecuador experimenta un mejor entorno económico con reservas internacionales que superan los 8.200 millones de dólares y goza de la confianza de los organismos multilaterales. Hemos decidido crear la Secretaría de Alianza Público-Privada para que ustedes tengan un interlocutor con el gobierno y poder facilitar todos los procesos de inversión. El mandatario dijo que su gobierno tiene la meta histórica de lograr inversiones por unos 30.000 millones de dólares en proyectos estratégicos durante los cuatro años de administración, por lo que pidió el apoyo de los empresarios. Indicó que el objetivo apunta, además, a crear dos millones de empleos en cuatro años, en medio del deterioro del mercado laboral por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus. En este sentido, Lazo invitó a los asistentes al foro a conocer un portafolio de 25 proyectos en sectores estratégicos que se promocionarán en ruedas de negocios previstas en el foro. Con información de la Oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.